¿Qué es la audiencia? 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 y lo único que se respaldan es que ellos compraron otro dictamen. Pedimos a un perito empezar en discordia y así es como vamos a... Si es necesario recurrir a todas las instancias, lo debemos de hacer. ¿Dónde se ubica exactamente el parccionamiento? Se ubica en calle Circuito Australis, Condominio Las Auroras. ¿Dónde está? ¿En qué zona de la ciudad? Al poniente, al poniente de la ciudad, por el antiguo camino a San Ignacio. ¿Está a la vista ahí el nombre del parccionamiento? No, estamos un poco más escondidos en la parte de atrás del parccionamiento. ¿Ustedes van para allá ahorita? Sí. Sí, para acompañarlos. ¿Qué otros parccionamientos se han identificado que se han dado bajo esta construcción?